Cuanto daño me ha hecho Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por este amor me ha dejado Y ahora vuelves llorando, a llorar mi perdón Yo no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que pague el daño que me causa Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada ¡Suscríbete al canal!